¡Adiós! ¿Cómo estás? De verdad bien contento saludar todo el público por acá y gracias por invitarnos a su programa y sobre todo por dar la oportunidad de saludarnos al público y agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado durante estos 15 años Así es, tenemos entendido que de 1994 ustedes están haciendo con más de 15 álbumes vendidos tantos años, como ha sido esa trayectoria y tantos logros, tantos éxitos que han recibido especialmente con Ricardo Alcona y como ha sido la experiencia que ustedes han tenido con este personaje que tenemos que averigua también tantas veces a Washington DC La verdad es que es muy bonito haber participado en esa canción que se ha nombrado porque muchos inmigrantes han tomado esa canción como una bandera, como un himno y nos hemos podido hacer pertenecer a ese proyecto que nos había invitado a Ricardo Alcona a ese proyecto y pues ya, como dices tú, 15 años de trayectoria como nos sentimos, nos sentimos bien contentos son los números que han hecho para que sean muy interesantes más y la verdad, tenemos los mejores fans del mundo así es que, gracias a ellos por la situación Pero tenemos entendido que Intocables también se moderniza con eventos latinos y todo lo que es la media digital y esta vez tenemos un poquito más de información como van a ser sus discos van a poner en iTunes van a modernizarse, van a ir más allá Estamos viendo la manera, no estamos pensando creo que vamos a hacer una discusión a Intocables pero ya tenemos rato de estar sin a nosotros de una discusión a Intocables nomás estén al pendiente va a haber música nueva de Intocables para que estén al pendiente vienen cosas nuevas y esperemos que los fans de Intocables nos estén esperando al mundo y así me gustaría que toda esa gente que está viendo por ahí por esa camarita que me está mirando conociera a cada uno de los integrantes de Intocables y me gustaría empezar con su nombre, por favor Saludos señor Daniel Sánchez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La curiosidad de toda la gente después, estas personas que se han perdido este show porque ese es el plazo está totalmente lleno ¿Dónde las siguientes que ustedes van? La próxima semana vamos a estar por la sobra vamos a estar trabajando también en Rasca vamos a estar trabajando todavía por Estados Unidos quedan unas cuantas semanas por acá y luego síguimos por la República Mexicana y para que estén al pendiente Bueno, yo sé que ustedes son un grupo que canta, que canta para la raza para el pueblo, para toda esa gente en estos momentos, en estos momentos tan difíciles un consejo, un aliento, un ánimo para la situación que se está viviendo en Estados Unidos ante el ilegal, ante el inmigrante la verdad, ánimo yo creo que todo, todo se va hay que unirnos más que nada ahorita más que desde ese tiempo, hay que unirnos hay que orar mucho, ¿no? porque al final de cuentas el que va a dar la firma siguen siendo los mismos políticos entonces hay que orar para que haga la decisión correcta y se vuelva a toda la normalidad muchas gracias por esta entrevista esto ha sido intocable para eventos latinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!